Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un medicamento llamado hidralacina, comúnmente conocido por su nombre comercial, apresoline. Como siempre, esta discusión tiene fines educativos. Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, asegúrate de consultar a un profesional médico. Descripción. La hidralacina, vendida bajo el nombre comercial apresoline, es un medicamento oral e inyectable que pertenece a la clase de fármacos conocidos como vasodilatadores. Su función principal es relajar los vasos sanguíneos, lo que ayuda a reducir la presión arterial y permite que la sangre fluya más fácilmente por el cuerpo. La hidralacina se prescribe principalmente para el manejo de la hipertensión, presión arterial alta. También se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca en combinación con otros medicamentos. La hidralacina actúa relajando directamente los músculos en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que resulta en su dilatación. Esta dilatación disminuye la resistencia que el corazón debe superar para bombear sangre, reduciendo así la presión arterial y la carga de trabajo sobre el corazón. Advertencias. La hidralacina tiene varias precauciones. No debe utilizarse en personas alérgicas al medicamento o sus componentes. Además, no se recomienda para pacientes con ciertas afecciones cardiovasculares, como la enfermedad de las arterias coronarias o la enfermedad cardíaca reumática que afecta la válvula mitral, debido al riesgo potencial de agravar estas condiciones. Aquellos con insuficiencia renal grave o lupus eritematoso sistémico, les, también deben tener precaución al tomar este medicamento. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con la hidralacina, es importante considerar varios factores. Debes informar a tu proveedor de atención médica si tienes antecedentes de enfermedades cardíacas, enfermedades renales o lupus. Además, si estás embarazada, planeas quedar embarazada o estás amamantando, debes discutir los posibles riesgos y beneficios con tu médico. También es esencial informar a tu proveedor de atención médica sobre cualquier otro medicamento, suplemento o producto herbal que estés tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y la hidralacina no es una excepción. Algunos efectos secundarios comunes incluyen dolores de cabeza, mareos y un ritmo cardíaco rápido, taquicardia. Algunas personas también pueden experimentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea. En casos raros, la hidralacina puede causar una condición conocida como lupus eritematoso inducido por fármacos, que se caracteriza por síntomas como fiebre, dolor en las articulaciones y dolor muscular. Si experimentas algún síntoma inusual o signos de una reacción alérgica, como erupciones, picazón o hinchazón, debes contactar a tu médico de inmediato. Otros efectos secundarios más graves incluyen hipotensión severa, presión arterial baja, que puede causar síntomas como mareos extremos, desmayos y visión borrosa. Existe también el riesgo de desarrollar una condición llamada neuritis periférica, que se caracteriza por entumecimiento, hormigueo y dolor en las manos y los pies. Si notas alguno de estos síntomas, es crucial buscar atención médica rápidamente. Interacciones La hidralacina puede interactuar con otros medicamentos, lo que puede afectar su eficacia y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Es importante informar a tu proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que estás tomando, incluidos los medicamentos recetados, los de venta libre, las vitaminas y los suplementos Herbels. En particular, debes mencionar si estás tomando otros medicamentos para la presión arterial, ya que la combinación puede llevar a una disminución excesiva de la presión arterial. Dosis La dosis correcta de hidralacina es vital para su efectividad y seguridad. Siempre sigue las recomendaciones de tu médico al tomar este medicamento. La dosis inicial típica para adultos con hipertensiones de 10 miligramos cuatro veces al día durante los primeros dos a cuatro días. Tu médico puede aumentar gradualmente la dosis según tu respuesta al medicamento. La dosis de mantenimiento suele oscilar entre 25 miligramos y 50 miligramos cuatro veces al día. Para la insuficiencia cardíaca, la dosis puede variar y a menudo se usa en combinación con otros medicamentos. Es importante tomar la hidralacina exactamente como se prescribe y no alterar la dosis sin consultar a tu proveedor de atención médica. Evitar Mientras tomas hidralacina, es recomendable evitar actividades que requieran alerta, como conducir u operar maquinaria pesada, hasta que sepas cómo te afecta el medicamento. Esto se debe a que la hidralacina puede causar mareos, especialmente cuando comienzas a tomarla o cuando se aumenta tu dosis. Además, es importante evitar el alcohol, ya que puede aumentar los efectos reductores de la presión arterial de la hidralacina y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Preguntas frecuentes Muchas personas tienen preguntas sobre el uso de hidralacina en diferentes poblaciones. Actualmente, la seguridad y efectividad de la hidralacina en individuos menores de 18 años no se han establecido bien. Si tienes preguntas o inquietudes específicas sobre este medicamento, es mejor consultar con un proveedor de atención médica. Conclusión Eso concluye nuestra descripción general de la hidralacina. Recuerda, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Gracias. Gracias.